Aquí está, esta es la imagen del día, las dos mujeres policía y el patrullero, compañeros del uniformado desaparecido, donde lo vieron en el sector del Codito, en el norte de Bogotá. La joven compañera de Jairo Alberto Díaz recorrió con otros 50 uniformados el mismo sitio que recorrió el domingo pasado y que un hombre señaló como el escondite de una pistola que usó para atentar contra la vida de un amigo de su novia. La familia del policía de 24 años cree que él está secuestrado.